Yo soy de la autoridad tradicional del pueblo Amorúa de la comunidad Esmeralda. La identidad cultural del pueblo Amorúa es una cultura que es muy diferente a las otras comunidades, en la cual nosotros como pueblo Amorúa lo debemos mantener así como nos han dejado nuestros ancestros. El pueblo Amorúa es un pueblo que se identifica por las tradiciones y su lengua de todas las comunidades. La identidad es algo que es muy allá y creo que esto es lo que yo le he comentado como Amorúa. Con el hecho de ser nosotros Amorúa o con una lengua diferente o con una cultura no nos pueden excluir el gobierno ni nos pueden ver diferentes. Somos colombianos y con derechos propios. Por tal motivo nuestra cultura es un valor y es un valor que no lo podemos olvidar. Está la ley de origen, la ley natural que nuestros ancestros nos los han dejado y por eso nuestros hijos y nuestros jóvenes no queremos que ellos olviden esto porque es un valor que nos identifican. Y muchas gracias por permitir hablar en este medio.